Alfredo Tocayo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Tocayo, ¿qué tal? Gracias por dejarnos entrar en tu estudio en esta tarde de jueves. Nada, invitado estáis. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, enhorabuena por ese premio. Hombre, gracias, gracias por lo que es, pero realmente la enhorabuena nos la tenemos que dar todos los miembros del grupo. Que todos los que participamos en esta liga, en este concurso donde al final, bueno, el reconocimiento, a nadie la amarga un dulce, pero lo que se trata es de hablar de fotografía, de tener una obligación todos los meses para presentar una obra al resto de los compañeros y criticarla y aprender que es de lo que se trata. Yo creo que por ahí nos podemos dar la enhorabuena a todos porque una vez más con la que está cayendo no hemos perdido ni una sola de las convocatorias. La verdad es que tiene mérito, ¿no? Que efectivamente, que anteponiéndose a la situación y a las circunstancias, se ha celebrado ese evento y se han entregado los premios. Como decía, son unos premios afamados que ya tienen una trayectoria interesante. Hombre, el grupo, el grupo que el año que viene cumpliremos 40 años. 40 años ya, madre mía. 40 años desde que se inauguró el grupo y esperemos celebrarlo con altura. Y bueno, en ese periodo no hemos parado de hacer todo tipo de actividades con su altibajo porque siempre ha habido más o menos personas, pero últimamente disfrutamos de un momento dorado, de gente, de participación y de hecho el pasado año, este 20 no, porque este no lo podemos contar para nada, el 19, pues conseguimos hacer el primer festival de fotografía después del gran Imagina 92 que se hizo en su momento, pues se hizo el Almería desde la imagen con un éxito rotundo, ¿no? Qué bien. Alfredo, estamos viendo algunas fotografías tuyas, ¿no? Sí, esas son algunas de las que se han presentado en algunas jarapillas. Bueno, pues son fotografías, en cada momento es una propuesta distinta, ¿no? Aquí no hay una propuesta expositiva con un diálogo porque cada mes rebuscas en tu fondo de armario y haces propuestas a tus compañeros que las valoran, ¿no? Aparte, hay un mes que sí pedimos un proyecto fotográfico, sí pedimos que presentemos cuatro o cinco fotografías con una narrativa, que también es muy, muy interesante, por eso se tiene que trabajar durante todo el año para que al final de año podamos presentarlo, ¿no? Qué maravilla de fotografías, parecen pinturas, ¿eh? Espectaculares, enhorabuena. Bueno, yo con mi respeto a los pintores, yo de brocha gorda nada más. Bueno, ya salgo, ya salgo, ya salgo. Pero sí es cierto que tiene mérito el estar en ese momento, en el momento oportuno, buscando la luz exacta, el encuadre. ¿Esto no es llegar y disparar? No, evidentemente. Yo siempre he hablado, y claro, puede ser pedante, ¿no? Pero siempre he querido distinguir entre hacer fotografías y echar fotos. Claro. Bueno, echar fotos, darle un botón a la cámara, también de esas de, venga, vamos, tírale, y bueno, hacer fotografías, tener una idea, que puede ser una idea espontánea, pero porque ya te la llevas pensada y la encuentras en la calle, o, bueno, un proceso de elaboración, bueno, de elaboración artística, al fin y al cabo, que realizar, pues, con una máquina de fotos y luego un procesado en el ordenador, claro. Echar fotos es lo que hacemos ahora todos con nuestros teléfonos móviles, que ahora todos sabemos de fotografía. Todos tenemos un perfil en Instagram y todos somos fotógrafos de maravilla, ¿eh? Sí, ya sabemos todos de fútbol y de farmacia, ya también sabemos de fotografía. Es verdad, es cierto. Vosotros, como fotógrafos profesionales, ¿cómo lo veis esto? Bueno, vamos a ver, no somos ninguno, ninguno somos profesionales. Bueno, pero por el tiempo que lleváis en esto, me permitís que ya os coloque en un escalafón interesante en el mundo de la fotografía. Me refiero, desde vuestro punto de vista de aficionados en mayúscula, por lo menos, ¿cómo veis esta multiplicación de fotógrafos de pacotilla que nos hemos buscado, me incluyo yo el primero, con nuestros móviles, nuestras camaricas? Mira, si a uno le gusta guardar una imagen y coleccionarla y, bueno, pues, que le llame la atención por mil cosas, a mí me parece fantástico que cada uno se desarrolle. El problema es basarnos en creer, en querernos creer en esa fotaza, en esa necesidad de likes en el Facebook o en Instagram. Bueno, pues, cada uno disfruta con lo que quiere, ¿no? Si uno tiene ganas de desarrollar su creatividad, pues, bueno, que empiece echando fotos, pero con ganas, ¿no? Y si solo quiere echarla, pues, no, pues, que la eche, pero que tampoco espere más de ese tema. Pero que me parece muy bien, oye, pues, es normal. Los puristas podrían decir, oye, esto de hacer ahora mismo fotografías con una cámara digital, que echamos 6.000 fotografías y nos sale bien una, y luego las procesamos en un ordenador sin tener que poner la luz roja ni líquido ni nada de eso, pues podrían decir que qué barbaridad, ¿no? Oye, llegan los móviles, los móviles que están haciendo ahora barbaridades. Sí. A mí me sigue gustando hacer fotos con mi cámara porque me gusta cómo suena la cámara. Pero, bueno, ahí están, los móviles están haciendo cosas interesantes y la mejor cámara que tienen en la mano es la mejor cámara del mundo. Eso siempre. Seguro. La mejor cámara y los mejores fotógrafos. El otro día estaba Carlos de Paz aquí con nosotros y hablábamos precisamente de lo buena que ha sido Almería y que está haciendo Almería para sacar buenos fotógrafos, que ha sido tierra de buenos artistas de la fotografía. Sí, Almería será por nuestra luz, será por nuestro cielo, pero aquí tenemos unos grandes referentes que, hombre, yo creo que los conocemos todos los almerienses, ¿no? Empezando siempre por el referente como Peresiquier, como primero a hacer la fotografía, pero luego hay un montón de gente que es fantástica y que hace trabajo maravilloso, tanto profesionalmente como artísticamente. Tendríamos una cantidad terrible de gente muy buena, muy buena, y que están en una posición fantástica que siempre lleva por el nombre de Almería y las imágenes que no encontramos en nuestra tierra por todo el mundo, ¿no? Y proyectos dentro del grupo, dentro del grupo Indalofoto, aparte de la exposición que también nos avanzó Carlos de Paz aquí, que va a tener como escenario ese paseo de Almería convertido ahora en sala de exposiciones, ¿qué otros proyectos manejáis con permiso del COVID en el grupo Indalofoto? Ahora mismo, a corto plazo, y con permiso del virus, pues a final del mes que viene debemos de inaugurar la quinta exposición de fotografía en el Cama, en el Museo de Arte, donde cada seis meses se están haciendo cuatro autores, presentan una colección de cinco fotografías. Pues la quinta que se hará, si Dios quiere, a final de febrero o final de marzo, no me acuerdo. Y bueno, ya todos los proyectos habituales que hemos tenido, que no hemos inventado este año para estar al tanto, ¿no? Seguiremos teniendo nuestra jarapilla, evidentemente. Hay una serie de proyectos formativos. Seguimos haciendo una gincana, en la que les ponemos temas a los socios para que, oye, en un fin de semana los desarrollen y luego los comentemos. Hablamos de libros de fotografía, hablamos de autores. ¡Qué bien! Siempre, tres actividades así al mes siempre hay. Y bueno, ahora, pues no hay mal que por bien no venga, pues con la comunidad de estar en casa, en pijama, hablando con los compañeros, ¿no? ¡Qué bien! Pues, Tocayo, Alfredo Romero, gracias por habernos dejado entrar en tu estudio. Te hemos rodeado de cámaras, de objetivos por ahí, ¿no? Estás en tu salsa. Sí, bueno, es que este es mi rincón, el único sitio que me dejan en mi casa, en mis cosas. ¡Qué amas, Cosi! Y te has acuartelado ahí, ¿no? Ahí, acuartelado, déjame, déjame. Te lo agradecemos, te agradecemos que nos hayas dejado entrar en ese rincón exclusivo tuyo. Te damos de nuevo la enhorabuena y nada, os seguiremos la pista y estaremos encantados de contar aquí en el Media is Different toda la actividad que promueve vuestro grupo Indalofoto. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo, hasta pronto.